Música Tambien joico por kocharrillo El pollo que tiene al lado Que hace yo perder el camino Oigame, compay Code en el camino Por comer la freete Oigame, compay Code en el camino Por comer la freete Ay, pero yo como soy tan sencillo Con buen cara Yo como soy tan sencillo Pongo en claro esta cromada Pompay, yo no dejo el trillo Para meterme en cañada Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Ay, pero estábamos comentando Porque abandonamos la brea Estábamos comentando Porque abandonamos la brea Pompadre, usted está cambiando De cada uno por vereda Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Ay, pero oígame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Pero mire, papadito Un viejo le doy a la pobre Pongo en la pereza Para meterte con corotea Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Póntame, Pompay Pongo en el camino Pongo en la pereza Pompay Pongu en la pereza Póntame, Pompay Póntame, Pompay Pongo en el camino Ponto en la pereza No hable de tu marido Mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Porque cantando se alegra, cielito mío, los corazones Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda Óigame compay, rodeje el camino por coger la vereda ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!